¿Qué es el Comité de Autogestión Turística? ¿Qué es el Comité de Autogestión Turística? ¿Qué es el Comité de Autogestión Turística? Considerando que nuestro municipio se encuentra ubicado en un punto fronterizo y por lo tanto representa un corredor para migrantes quienes al estar de paso optan por delinquir. ¿Qué planes o acciones específicas implementará para la protección y seguridad al turista en los lugares que visita como la Piedra de los Compadres, el Mirador, el Cerrito, el Parque, la Parroquia, el Campo de la Feria, el Mercado de Artesanías, la Basílica y los alrededores entre otros? ¿Qué es el Comité de Autogestión Turística? El Comité de Autogestión Turística? ¿Qué es 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 el Comité de Autogestión Turística? monitoreada lógicamente con personas capaces y que sepan, comprendan y conciben en qué consiste la protección de la vida entonces nosotros tenemos contemplado no necesariamente específicamente para turistas sino en cuestiones puramente generales, es un plan general que va para todos ya sea gente que le decía a un principio que venga gente a trabajar, etc. pero tenemos un grave problema, sabemos nosotros que a estas alturas el pueblo de Guatemala padece de una no certeza jurídica no hay una certeza jurídica y el combatir el crimen es una cuestión bien complicada porque de hecho tenemos personas enquistadas dentro de las personas que tienen que dar seguridad entonces es un problema bien complicado, pero me extendí tal vez un poco pero quiero decirle que dentro del plan nosotros sí tenemos contemplado el control de la seguridad de estos puestos turísticos además de las cámaras de vigilancia también tenemos la semajorización y esto también va tomado de la mano con lo que hablamos a un principio de la identidad del esquipulteco que debe estar bien para dar ese tratamiento y servirle a este ciudadano que aparece acá en Esquipulas La seguridad al turista es lo primordial no nos van a visitar si no les ofrecemos seguridad Esquipulas en 1759 recibió 15 mil turistas, peregrinos, turismo religioso obviamente con el paso del tiempo hemos crecido y manejamos niveles de peregrinos y turismo religioso en unas cantidades sumamente grandes ¿Qué hacer para proteger al turista? Primero, gestión absoluta para conseguir Policía Nacional Civil de Turismo Esquipulas la necesita, pero la tenemos solamente como un visitante más y nosotros necesitamos que cuente Esquipulas con Policía Nacional de Turismo Como aporte municipal, implementar la Policía Municipal de Turismo con una visión de servicio y apoyo al turista Esa confianza que nosotros vamos a darle al turista va a hacer que él permanezca, que quiera conocer más Esquipulas y nosotros vamos a enfocarnos en esa cultura de promoción de llevarlos a conocer los lugares que cada vez los grupos con tanto esfuerzo están haciendo por promover Esquipulas nosotros vamos a dar ese apoyo total de seguridad al turista con esas dos acciones, Policía Nacional Civil de Turismo y la Policía Municipal de Turismo con una visión, repito, de servicio y apoyo al turista Los lugares más importantes para visitar realmente los mismos vecinos también tenemos que ser parte de esa seguridad entonces promoviendo la cultura con los vecinos logramos que el turista se sienta cómodo realmente En nuestro plan de trabajo de seguridad ya está contemplado la seguridad al turista Una de las acciones que ya se hizo hemos pedido apoyo a instituciones internacionales como USAID hay aprobados más de 9 millones de quixales para seguridad ciudadana y va involucrada la seguridad al turista Además de eso ya hay un convenio firmado por más de 7 millones de quixales en lo que es el alumbrado público que también da parte de seguridad al turista Para el próximo año hay 800 mil quixales en las obras de consejos de desarrollo que vienen para el tema de cámaras que van a ser ubicadas precisamente así como en esos lugares en la basílica, en el mercado de artesanía la dolevilla, la tercera avenida la iglesia parroquial el cerrito de Morola además pensamos en concientizar y capacitar a lo que son los cocodes de Aguasarca, de Belén, de Tablón para que colabore, en el caso de la piedra de las compadres que está más aislada para que le brindemos esa seguridad al turista ya que el turismo es una fuente de ingreso para nuestro municipio y fortalecer la policía municipal de tránsito y crear la policía municipal de turismo Durante los años de función público en sus discursos diferentes esquipultecos como el principal destino religioso mencionaría pero la atención que el gobierno ha dado a la esquipulas en material de seguridad no tiene relación a sus discursos teniendo siete elementos en la PNC se va a fortalecer una comisaría aquí en esquipulas para darle la mayor seguridad a lo que es la parte del turismo vamos a pedirle en Guat ya está solicitado también ya es aprobado eso pero cuando no hay voluntad para que esto funcione como verdaderamente es en mi querido pueblo de esquipulas tenemos que fortalecerlo la voluntad nos sobra para gestionar y que sea funcional realmente en el carácter de lo que es el turismo gestionaremos en coordinación con el gobierno central mayor número de efectivos de la policía nacional civil mantener un programa de capacitación permanente para la policía nacional civil de esquipulas también asignaremos policías municipales a lugares que visita el turista especialmente los mercados municipales gestionaremos la implementación de cámaras de video vigilancia ubicadas en puntos estratégicos de las ciudades realizaremos jornadas para hacer conciencia sobre la importancia que tiene el turismo para la economía de nuestro municipio gestionaremos para esquipulas la policía nacional de turismo politur esta policía fue criada en el año 2001 y actualmente solo tiene presencia en Petén y Sololá cariño sól y biased subir por y e los de la iva iba o climb ab John emp